¡Que los cambios de clima no te quiten la sonrisa! ¡Pire Sevinin en sus tres presentaciones! ¡Naranja, toronja y limón! ¡Sevinin es un producto de droguería Inti! ¡Con salud todo es posible! La vida no consiste simplemente en billet y no en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.